Hola, ¿qué tal amigos? Soy Claudia Smart, tengo 22 años de edad y estoy aquí para postular más a la próxima nueva chica de Venezuela 2011. Y en cuanto a la pregunta que me hizo llegar la gente de producción, luego de llenar la planilla, pues me considero una persona totalmente glam, porque me encanta lo elegante, todo lo que tiene que ver con lo fashion también, porque está dentro de lo que sería la red carpet, que es lo que maneja el mejor canal de farándula. Y por último, una persona inteligente, pero con algo de interés, porque me encanta estar siempre presente en lo que tenga que ver con películas, música, red carpet, pero por supuesto todo lo que tenga que ver con la VIP nacional e internacional. Si tú estás dispuesto a seguirme, pues entonces no me pierdas la pista a través de este link, o hasta me gusta, y por supuesto podrás saber muchísimo más de mí, porque voy a postular más a la próxima nueva chica de Venezuela 2011, por acá, por el mejor canal de Entertainment Television, Viali. ¡Gracias!